En Portugal, los jóvenes de hasta 35 años podrán obtener una garantía pública para acceder al 100% del crédito a la vivienda en la compra de su primera casa. La iniciativa se suma a otras medidas, como la exención del denominado IMT y del impuesto de actos jurídicos documentados. Esta garantía puede de facto ayudar a resolver algunas fricciones para algunos jóvenes que están a tentar acceder a algunas casas hasta 450.000 euros, jóvenes hasta 35 años inclusive. Só que no es una medida que irá resolver por decreto, no irá resolver todos los problemas, ni los mayores problemas que afectan a la generación más joven para intentar acceder a la habitación. El gobernador del Banco de Portugal pide cautela en la aplicación de estas medidas para evitar una presión adicional sobre el mercado, mientras que la oferta de vivienda no se ajuste. A partir realmente del final de 2022 e inicio de 2023 registramos este aumento de oferta, que ha sido gradual, pero que aún está longe de atingir los niveles de oferta que tuvimos en 2020 o 2021. Portanto, esta oferta está a aumentar, pero aún es suficiente para satisfacer la procura. También hay medidas situadas en el lado de la oferta que podrían plantearse. Yo me gustaría ver más medidas que puedan actuar del lado de la oferta, nomeadamente medidas que pudessem facilitar ou percebermos o que é que podemos fazer para facilitar o licenciamento camarario. Nós sabemos muito pouco sobre o tempo de espera que cada pessoa que tenta ter um processo de licenciamento camarario demora até conseguir que o seu processo de licenciamento avance. Nós sabemos muito pouco sobre quais são os motivos para que essas listas de espera sejam muito grandes e nós tudo que pudesse ser feito para facilitar o licenciamento, para facilitar a criação, a construção, podia ser muito importante. Eu gostava de ver também medidas que, ainda no âmbito da oferta, nos ajudassem a perceber mais sobre que casas é que estão, quer de privados, quer e principalmente do Estado, que casas é que estão disponíveis ou que habitação é que pode ser disponível ou que zonas estão disponíveis para serem reabilitadas e transformadas em habitação, por exemplo, para jovens universitários. Não se conhecem os detalhes do reglamento que permitirá a aplicação da medida, mas deverá publicarse antes do 11 de setembro.